Música Que hay acuane canaporo y ya Si yo le irema udo y nema adeno Ne higa acorosiones de la honderi Si yo le irema a la cara manga y No yitua le acuane a te Tuyo tiku no lo lea wa ma O na rogeto lo erito a Kaiwe daledi ya kandiga O na madhina mageikea We mwene ni ariokala kundora Tidiri ya mudha nyo sioga kinja Karumbeta ni gaka huo Nao ariya madhiri ya otene Maka iwe na omara oke Na iwe ariya toga korode Iwe wene toga roleru amere Nege dhato anane nao Toe tere ile mbosiri dhania No yitua le acuane a te Tuyo tiku no lo lea wa ma O na rogeto lo erito a Kaiwe daledi ya kandiga O na madhina mageikea We mwene ni ariuka kundora Toe tere ile mbosiri dhania No yitua le acuane a te No yitua le acuane a te Tuyo tere ile mbosiri dhania O na rogeto roleru amere O na rogeto roerito a Kaibeta ledi ya kandiga O na madhina mageikea Wemwe nene alio kagakundora Engulia muro to kagakorubia Mudeño yo mu nene bayituiro Mudeo liago kagakoro y tu atea nene Kwa gianuma mudenya para gania Kiriro ki nene kagakorubu Kialio de ya magikyo jeanamu Kwa koro kekire koki nene Ruwa nakuha garandia magikyo Ino yitu alia koro yako aniate Kulio di kuno urolea wama Ona rugetoro haritoa Jaiwe tarete akatiha Ona madhina magikea Wemwe nene alio kagakundora Kailio de ya magikyo jeanamu Kwa koro yako aniate Kulio di kuno urolea wama Ona rugetoro haritoa Jaiwe tarete akatiha Ona madhina magikea Wemwe nene alio kagakundora Mawa Mawa Kotz Kotz Kotz